El gobierno departamental adjudicó 24 mil millones de pesos para obras en el municipio de La Unión. A través de la estrategia Un Café con el gobernador, el alcalde de La Unión, Hugo Botero, la primera dama, concejales y varios secretarios de despacho, lograron la adjudicación de cerca de 24 mil millones de pesos para invertir en obras de infraestructura en ese municipio. Durante el encuentro con el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, donde además estuvo el presidente de la Asamblea Departamental, Hernán Torres, se lograron recursos para la construcción del nuevo hospital, una ciclorruta entre La Unión y La Ceja, la unidad deportiva, recreativa y cultural chapecoense Josam, la construcción de la escuela de Vallejuelito Peñas, una ambulancia nueva para el cuerpo de bomberos, construcción del acueducto de la vereda Chuscalito, así como un proyecto de siembra de maíz y frijol para 50 familias campesinas, entre otros. El alcalde dijo que, abro comillas, nos llevamos más de 20 mil millones de pesos de las arcas departamentales en diferentes proyectos que le darán a la comunidad unitense prosperidad y múltiples beneficios, cierro comillas, al tiempo que Adrián López, presidente del Consejo Municipal, aseguró que, abro comillas, somos un municipio de sexta categoría y no tenemos muchos recursos, pero nos estamos dando a la tarea de cofinanciar para que estos proyectos ceden, cierro comillas.